Este video es presentado por México, vívelo para creerlo. Hola amigos de Vamos Deportes, es un gusto poder saludarles desde el abierto mexicano juvenil aquí en el defectuoso en la Ciudad de México. El día de hoy nos dimos a la tarea de investigar cuáles han sido los momentos más vergonzosos, más embarazosos para los tenistas, para algunos perder 6 a 0, 6 a 0, 6 a 0 o para otros incluso que se les salga algo indebido en el terreno de juego. Señores, mi nombre es Aldo Medina y esto es para Vamos TV. Llevo entrenando 4 años en Estados Unidos y recuerdo estar en una academia en Tampa. Me acuerdo que el coach general daba una plática antes de que todos nos fuéramos en nuestras canchas y me acuerdo de haber echado un pedo así durísimo en frente de todos, entonces se les jodió. Yo creo que cuando, no sé, canté mal una pelota y se había sido bueno o algo así. Eso sí me da mucha pena cuando te equivocas en la cancha de la bola. Probablemente cuando le puse un raquete en la cabeza de mi amigo o el ojo, es también embarazante, pero es algo que aprendí de mí. Ay, no sé, perder 6 a 0, 6 a 0, creo. Una vez que estaba jugando en el estadio con mucha gente en un punto importante y me caí. Y todos los monos empezaron a reír. No sé, capaz cuando erré un smash al lado de la red, no sé. Es como tener un crack de voz cuando dije, come on, en un match. No tuve uno mucho, pero en entrenamiento creo que una vez me caí sobre la red. Es una mala derrota cuando he perdido así humillante. Ese sentimiento cuando sales y no sabes qué decir, yo creo que ha sido lo peor que me ha pasado. Ay, bueno, hay muchos, pero yo creo que la peor fue cuando estaba jugando doblez. Y en un remate, o sea, por quererme comer la bola, o sea, le pegué durísimo a la red. Y obviamente era punto, o sea, casi casi, era punto para nosotras. Pero yo como toqué la red, fue punto para las otras y era un punto importante. Y bueno, estamos jugando en el estadio, entonces sí fue un oso, la verdad.